Bueno, hoy quiero hablar contigo de un tema bastante serio y delicado y en definitiva lo que quiero hacer con argumentos objetivos, científicos, demostrar cómo si el suicidio es malo, la eutanasia es muchísimo peor. Vamos allá. Bueno, yo creo que la RAE define el suicidio como un acto voluntario de quitarse la vida. Gracias a Dios, todavía gran cantidad de países, y no solo países, sino organizaciones y profesiones enteras, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, como pueden ser médicos, psicólogos, psiquiatras, incluso los periodistas y la sociedad ve mal, ve como un fracaso el suicidio y procura por todos los medios erradicar el suicidio. La primera causa de mortandad en España en el 2016 fue el suicidio. La segunda causa de mortandad en España en el mismo año fueron los accidentes de tráfico, que casi casi, redondeando, llegaba a ser la mitad, 1.800 casos aproximadamente. Y luego siguen otra serie de causas de mortandad que siguen muy por debajo del suicidio. Todas esas causas, como puede ser un accidente o como puede ser maltrato de género, etc., salen en los medios de comunicación. Sin embargo, los temas de suicidio no salen en los medios de comunicación. Supongo que lo sabes perfectamente, que es por el weather, que es el efecto llamada, el efecto contagio que tiene el suicidio en las masas. Es un efecto que se conoce perfectamente. De hecho, el nombre de este fenómeno se llama weather precisamente por una novela de Goethe, en el cual el protagonista, que se llama así, Weather, al final, debido a un acúmulo de desgracias, se quita la vida. Fue tal el éxito de esta novela, en el siglo XVIII, el siglo romántico, que después de leerla, unos 2.000 jóvenes se quitaron la vida. De ahí viene el nombre del fenómeno. Pero este fenómeno se conoce perfectamente porque después de fallecimientos como el de Merlin Monroe, como el de Kurt Cobain, como el de Robin Williams, como el de Antonio Flores, lo único que hacen es disparar el suicidio, ¿no? Esa tasa, digamos, que tiene cierta regularidad en nuestro país, lo que hacen es disparar. Vamos a ver, por tanto, ahora qué es lo que ocurre con la eutanasia. Claro, ¿por qué la eutanasia es mucho peor que el suicidio? Lo que está intentando legislar ahora el gobierno, bajo capa de justicia, son todo eufemismos y falacias, son engaños, ¿no? Lo primero, porque una de las primeras cosas que arguye para legislarlo es que es voluntario. La eutanasia tiene que ser voluntaria, no puede ser impuesta. El suicidio es voluntario también. No hay nada más voluntario que el suicidio. Nadie se suicida, por definición, involuntariamente. De hecho, los estudiosos del suicidio hablan que siempre es voluntario. Lo que hay que investigar, lo que hay que escarbar, es precisamente las causas de por qué una persona se quiere suicidar. Lo segundo que dice el gobierno es que lo que quiere es controlar una demanda. Una demanda que urge, que llama a la puerta del gobierno y lo único que hace es regularla, ¿no? Bueno, el suicidio es una demanda también, ¿no? Es una demanda que está ahí, es un número constante. Aproximadamente unos 3.000, ¿no?, al año, personas que se quitan la vida. Es, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Permitir que se suiciden? Bueno, por lo tanto, vemos que este segundo criterio, que exista esa demanda, no la hace buena todavía. Vamos a ver si el gobierno tiene algún criterio más. Bueno, un tercer criterio que esgrime el gobierno, que va a utilizar para que la eutanasia no traspase ciertas líneas rojas, es que va a crear un comité de expertos. Bueno, a esto tenemos que hablar, y es otro criterio, que Holanda, que lleva muchísimos más años de experiencia sobre la eutanasia que nosotros, ya ha hablado. Es más, hay un médico, un profesional que es absolutamente pro-eutanasia, que dice que Holanda se está deslizando por una pendiente peligrosísima, ¿no? El médico se llama Bert Kayser, porque dice que todo empezó con enfermos terminales. Luego, efectivamente, siguió con enfermos crónicos. Luego, dice, con enfermos que comenzaban con una demencia incipiente, una enfermedad psiquiátrica. Luego, el siguiente paso fue ancianos que dudaban sobre su propia utilidad. Y dice que la demanda sigue aumentando, sobre niños con discapacidad, sobre presos con unas condenas que no aguantarían, para llegar a situarnos en la demanda personal. Aquí, incluso, tendríamos que admitir, si cada uno es dueño de su vida, tendríamos que admitir, por tanto, que el suicidio también, que la gente hiciera con su vida lo que quisiera, ¿no? Hay un efecto contagio que se conoce, pero, digamos, lo más perverso que hay en todo este tema de la eutanasia es que el sujeto que quiere quitarse del medio no lo quiere hacer él mismo, sino quiere hacer a un profesional de la salud, quiere utilizarlo o hacerle cómplice de ese quitarse del medio. Es decir, como yo no lo puedo hacer, lo tienes que hacer tú por mí. Bueno, sin embargo, no quiero terminar así, pero yo quiero hablar del otro efecto que es también muy conocido, del cual no se habla, que es el efecto papajeno. El efecto papajeno coge su nombre de la ópera de Mozart, La flauta mágica. Bueno, en el cual el protagonista también, pues, con una serie de, en fin, desastres amorosos, se quiere quitar del medio, y ya hay unos niños que, efectivamente, le, bueno, le animan a no suicidarse y le dan como pautas, criterios, motivos por los cuales es bueno vivir, ¿no? La familia, los amigos, los proyectos a futuro, etcétera, etcétera. Las experiencias que le quedan por vivir o, simplemente, las relaciones que tiene con los suyos, ¿no? Mantenerlas y no darles un disgusto. Bueno, cualquier criterio es bueno, ¿no? Quizá más clásico y más actual es esa película tan bonita de qué bello es vivir, ¿no? Que yo sé positivamente, lo sé, que ha sacado a más de uno de un agujero, ¿no? Es una película en el cual, en donde todo se ve oscuro, la familia es un gran motivo, ¿no? Para salir a él. ¡Clarence! ¡Clarence! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No me importa lo que vaya a ser de mí! ¡Devuélveme a mi mujer y a mis hijos! ¡Devuélvemelo, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quiero volver a vivir! ¡Quiero volver a vivir! ¡Quiero volver a vivir! ¡Vale! ¡Vale! ¡George! ¡Amor mío! ¡George! ¡George! ¡Carillo! ¡Dejame que te vea! ¡Eres verdad! ¡Eres divertida! ¡George! ¡No! ¡Marie, no tienes idea de lo que me ha pasado! ¡No importa lo que haya pasado! ¡George! ¡Vamos abajo, George! ¡Vamos abajo enseguida! ¡Vienen hacia aquí! Bueno, este fenómeno, quizá más moderno todavía, lo protagonizó una niña chilena de 14 años en el cual dijo en 2014 que ella quería morir, quería desaparecer. Esta niña que tenía fibrosis quística quería quitarse del medio y lo dijo públicamente a todo el mundo. Y sin embargo fue precisamente otra enferma la que le animó, la que supo empatizar con ella, darle motivos de esperanza. La que entró en comunión con su dolor y le sacó de ese aislamiento, de esa oscuridad, de ese callejón sin salida y ella misma se arrepintió y dijo públicamente otra vez que no. Ese es el famoso efecto papajeno del cual quería hablarte. Bueno, ¿cuál es entonces la conclusión final de todo esto? Si lo que necesitamos, y esto lo dicen todos los psiquiatras, los psicólogos y todos los que trabajan en la sanidad, lo que necesitamos hoy es más comunidad, necesitamos más comunión, necesitamos menos individualismo, necesitamos ayudarnos más mutuamente, salir al encuentro. No necesitamos unas sociedades más hedonistas y más eficientes, sino necesitamos más sociedad. Bueno, si te ha gustado ya sabes, comparte, difunde, reparte, etc. Un fuerte abrazo.